Y haced discípulos, bautícenlos en mi nombre y enseñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Recuérdales que yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos en su escritura que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Lucas 14.26 Lucas 14.26 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora con ustedes, Exodus, Escuela de Disípulos. ¿Paz con ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a continuar en el Salmo 18. Vamos a continuar en el Salmo 18. Habíamos hablado del versículo 43, 44. Al oír de mí me obedecieron, al pueblo que yo no conocía me sirvió, me has hecho cabeza de las naciones, me has librado de las contiendas del pueblo. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Vamos a continuar de ahí. Me has hecho cabeza de las naciones, estuvimos hablando de eso, es más el asunto de ser ejemplo. A la manera de como Dios es cabeza de Jesús, Jesús es cabeza de nosotros, a ese mismo ejemplo, a esa misma vida. O sea, Jesús ve el ejemplo de su padre, nosotros vemos el ejemplo de Jesús y luego están las naciones. Ellos ven el ejemplo de nosotros, en los hijos de Dios, en cuanto a forma de vida. Otra vez, esto por causa de la conducta de las personas que dicen seguir a Dios en diferentes religiones, pues las naciones no están viendo el ejemplo a seguir, porque no hay cabezas, no hay gente que muestre cómo se debe de vivir. Ese es el asunto de lo que se está, para eso lo estoy predicando, para que cada uno cambie su forma de conducta. Y aquí quiero que la agarren bien, porque, vamos a decir, eres 100% pecador. ¿Qué es lo bueno por hacer allí? Que te quedes 100% pecador o que te conviertas a Dios. Convertirse, ¿verdad? ¿Eres 100% pecador? En lugar de quedarse allí, como pecador, lo importante es convertirse. Ok, ahora, cualquier porcentaje, eres 1.001% pecador. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es mejor? ¿Quedarte en 1.001% pecador o convertirte a Dios? Convertirse a Dios. Ok. Esto quiero que les quede bien claro. Y es aquí donde utilizan bien el tiempo. Si tú estás en 0.001% de pecador, o sea, tienes un mínimo pecado. En lugar de quedarte en ese mínimo pecado, es salir de ahí. Ok. Siempre el plan, el propósito es que el pecador, en cualquier condición que esté, muchos pecados, poquitos pecados, se convierta a Dios. Digo esto porque muchas veces, muchos se rinden. ¿Sí? No están al 100, están a un 80 de pecados y se les cuesta trabajo dejarlos. Se rinden. Están al 0.001 de pecado, les cuesta trabajo dejarlos. Se rinden. Ese no es el corazón del justo. En una de las escrituras leemos que el justo cae siete veces, siete veces se levanta. ¿Qué corazón vemos ahí? Vamos a decir, tenemos un justo que está en 0.001. Pecó ese justo. Cayó. Entonces, el corazón del justo es así. Nunca se queda o no se va a quedar ni en el 0.01, ni en el 80%, ni en el 100%. Un justo siempre se va a levantar para vivir en justicia. Los hombres interpretan ese versículo como que el justo debe de caer. No, si cayó no es justo. Pero es justo por el corazón que tiene. ¿De qué? De no quedarse en la inmundicia. ¿Ese es un buen corazón o es mal corazón? Cuando una persona, por negligencia personal, cae en pecado y se queda en el pecado porque dice que no puede salir o que está difícil. ¿Es un buen corazón? No, es un mal corazón. Una persona cae en pecado, se da cuenta que cae en pecado y dice, no, yo no me quedo aquí. Yo me levanto, elimino ese pecado de mi vida y sigo adelante. ¿Es un buen corazón? Es un buen corazón. Si bien pecó, pero no se adaptó a la inmundicia. No hizo de la inmundicia su vida, su habitación. Entonces, les digo esto porque los hombres, en lugar de ser cabeza, en estos tiempos no lo han sido porque se adaptaron a una forma de vida pecadora. En lugar de tener un corazón de, no, pues yo no me voy a quedar aquí. Yo entiendo que pequé, yo entiendo que he pecado, pero no me voy a quedar en ese pecado. O sea, no voy a hacer del pecado mi habitación. Ese es el corazón de un justo. A cuando la Escritura dice que siete veces cae el justo y siete veces levanta, es porque está hablando de su corazón, de que no hace del pecado su habitación. Eso exactamente. Dios miró en David que era conforme a su corazón, porque David, con todas las diferencias que tenía, el corazón de él era hacer la voluntad del Padre. Saúl no. Saúl no era igual. A Saúl no le importaba vivir conforme a la voluntad del Padre. Entonces, por eso es que la Escritura dice, cuando la gente viera a David, que dice que tenía un corazón conforme al de Dios, y piensan, entonces, a una plenitud, como si fueran exactamente los corazones iguales. Pero no, David tenía el corazón para hacer la voluntad de Dios. Él tenía, o sea, él quería hacer la voluntad de Dios. Vamos a decir, cuando pecó con la señora, con Urias y su esposa, ¿se quedó en esa condición? ¿Verdad que no? Una vez que vio que había cometido pecado, no se quedó en esa condición. Inmediatamente se arrepintió. ¿Volvió a hacer lo mismo? ¿Tomó a otra mujer de otro hombre y mató a su marido? No. Porque la gente, por ejemplo, en el cristianismo, dice, ah, bueno, yo tengo un corazón de justo, yo pido perdón por mis pecados. Reconozco mi pecado y pido perdón. Pero no hay la restauración del agravio. O sea, David, sí pecó, se arrepintió, pero ya no volvió a tomar la mujer de otro hombre. Ni matar a ese hombre. Ni para encubrir su pecado. Él no volvió al mismo vómito. Sí, entonces, en estos días la raza pide perdón y miran que Dios perdonó a la raza en los antiguos, pero en los antiguos días, pero no se fijan que la mayoría de ellos no regresaron a la inmundicia, se apartaron. Entonces, ese es el arrepentimiento que Dios busca, donde la gente se convierta a Dios y se aparte del pecado. Entonces, lo mismo con el justo. Siete veces cae, cae, pero se levanta, no se queda en la inmundicia. ¿Ok? Ese es el corazón. Está hablando del corazón. Es pecado. Pero el corazón, aquí no quiero que tomen en alguna manera como que, ah, bueno, podemos pecar. Es lícito pecar, es parte del ser humano. El pecado no es parte del ser humano, de la humanidad, en ninguna manera. El pecado siempre va a ser por negligencia, personal o por deseo personal. Al final del día, siempre va a ser uno de esos dos. Entonces, como se le da a los hombres ser cabeza de las naciones, todos los que seguimos a Dios, toda cualquier persona, en cualquier religión, que se atreva a decir que es un seguidor de Dios, o que se refiera a sí mismo como un hijo de Dios, o que Dios es su padre, o cualquier cosa relacionada a Dios, está obligada a vivir y dar testimonio de santidad delante de aquellas personas a las cuales dijo que era hijo de Dios. O sea, ahí no hay acepciones. Porque estás poniéndote tú mismo en una posición de santidad. Y por ley, tienes que dar ese testimonio de santidad. Entonces, entiendo, no se ha dado. Las naciones no están viendo la santidad en los hijos de Dios, o en los que claman ser hechos hijos de Dios, o ser hijos de Dios. No hay un liderazgo en justicia. Y liderazgo no me refiero a a ser como líder, sino me refiero a que alguien va haciendo lo bueno delante de ti. ¿Hay liderazgo para hacer lo malo? ¿A que sí? ¿Quiénes hacen lo malo? ¿Se hace solo? No. Si es inmoralidad sexual, hay montones de gente que practica inmoralidad sexual y lo publica. Si es pleito, hay montones de gente que practica el pleito y lo publica. ¿Sí? Los diferentes pecados la gente los comete y los publica. O sea, están tirando un ejemplo a caminar, están enseñando la raza cómo se deben de hacer las cosas. En cuanto a Dios, no hay. La gente, cuando son malhechores, publican lo malo que hacen. Lo malo que hacen. Lo publican. Y la gente lo ve. En cuanto a santidad, la gente publica versículos bíblicos. Publica información bíblica. Alguna revelación. Pero no la acción. No hay ejemplo a seguir en la maldad, pero no hay ejemplo a seguir en la justicia. Porque muchos, de hecho, se avergüenzan de practicar justicia delante de los malhechores. Entonces, aquí claramente dice que me ha hecho cabeza de las naciones. No dice nación, dice naciones. Entonces, es bastante raza. ¿Por qué? No es que vayas a llegar tú a todas las naciones del mundo. Tal vez yo nunca ponga un pie en China, ¿verdad? Pero hay mucha gente que de una u otra manera tocamos, especialmente en esta nación. Tenemos amigos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, peruanos. Son naciones. ¿Sí? Entonces, ese es el plan que se entienda que Dios te puso a ti para ser cabeza, ser ejemplo de vida, para que los demás vean en ti a Dios en la conducta. Eso no significa que todo lo que tú hagas va a ser agradable a la raza. Lo que significa es que todo lo que tú hagas va a ser justo. Porque la raza normalmente les gustan ciertas cosas justas, ciertas cosas no justas. Las cosas justas que les gustas es cuando les das cosas materiales. Eso les gusta. Pero no todo les gusta de la justicia. Pero con todo y eso, la justicia está siendo practicada delante de sus ojos. Entonces, todos ustedes que han tomado el arado para vivir conforme la voluntad de Dios deben de dar ejemplo en forma de conducta, en carácter, en muertos a las emociones y a los sentimientos, ser personas reales, vivas, que hagan lo que dicen y que dicen lo que hacen, que sus obras los respalden, que no quebranten los mandamientos de Dios. No se mira bien que una persona diga yo soy hijo de Dios y quebranta esos mismos mandamientos. Porque a veces se le dice a las personas yo soy hijo de Dios a la persona y luego esa persona ve específicamente que tú estás quebrantando los mandamientos de Dios. ¿es cabeza ahí? No, no está siendo cabeza. Está siendo cabeza tal vez de malhechores pero de hipócritas porque el mensaje que dio con su acción es que es un hipócrita. Entonces, la lección que mandó al otro es la hipocresía no la santidad porque eso fue lo que practicó. Dijo, yo soy hijo de Dios y va y hace lo malo enfrente de la misma persona que le dijo que es hijo de Dios. el mensaje que dio el liderazgo que lleva lo lleva en la hipocresía. Está dando ejemplo a los demás cómo se practica la hipocresía. ¿La ven? Entonces, como pueblo como hijo por eso es la importancia de vivir totalmente libre de pecado. Así vas a dar ejemplo de conducta y de santidad a las personas. recuerden la santidad completa no a todo mundo le gusta. Les gustan únicamente van a mirarte y van a practicar obras de ti que les gusten pero no todas les van a gustar y eso ya es según cada corazón cada persona. ¿Están claros? Eso es ser cabeza. Jesús es nuestra cabeza el padre el padre es la cabeza de Jesús y no va a estar hablando de otra forma a manera de liderazgo como los hombres sino conducta. Tenemos a Dios el perfecto en todo luego Jesús su hijo igualito a él y luego nosotros igual a Jesús. Esa es la forma de vida. Y ya de ahí para adelante los inconversos y toda la raza van a mirar la justicia que practicamos y ahí ellos tienen testimonio de vida si se quieren convertir tienen ejemplo y si no se quieren convertir pues eso es voluntario pero ya tienen ejemplo de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Ya tienen ejemplo de cómo tú perdonas a los que te ofenden de cómo tú pasas por alto las ofensas de los que te ofenden de cómo tú no te entregas al espíritu de celos al espíritu de envidia de cómo tú no te entregas al espíritu de la avaricia de cómo tú no te entregas a los pleitos cómo tú no te entregas a la inmoralidad sexual cómo tú no te entregas a palabras obscenas blasfemas o como sea maldiciones ya tienen ejemplo de cómo tú vas amando a tus enemigos vas pasando por alto las ofensas vas perdonando vas soportándolo todo vas sufriéndolo todo cómo no te defiendes cómo no peleas por dinero y cosas así entonces ya están viendo toda esa forma de conducta y tienen testimonio de real y vivo de cómo las cosas tienen que ser hechas ese es el verdadero evangelismo ya después si quieres les hablas de Jesús oye ¿por qué tú vives de esa manera? ah es que yo soy seguidor del maestro es que yo yo habitaba siendo malhechor y Dios me dio misericordia y cambié mis caminos me perdonó y cambié mis caminos y eso ¿cómo se hace? ah pues esto de esta manera pero ya están viendo tu vida y tu vida les tiene que parecer atractiva porque si tú lloras por las mismas cosas que ellos les parece atractiva si tú sufres por las mismas cosas que ellos les parece atractiva no les gustaba la justicia que practicaba porque era en contra de lo que ellos creían es lo que estoy diciendo no toda la justicia que tú practiques les va a gustar a toda la raza específicamente los que se van a oponer es la gente que tiene religiones y doctrinas nada más porque están adoctrinados a una idea que ellos compraron y que están seguros que es la verdad por eso las religiones les venden las doctrinas como la verdad entonces tú vas y compras una doctrina como la verdadera y me ves a mí practicar diferente esa doctrina ¿quién es el malhechor? ¿tú lo estás alumbrando? no, no no que a la mejor o sea es que tú no caminas así como como saber si estoy haciendo lo bueno o no no, tú vas haciendo lo bueno estás 100% seguro que lo que estás haciendo es bueno así de esa manera si ellos la creen o no la creen lo tuyo es correcto o sea tú no mides la justicia tuya si la gente te la acepta o no te la acepta si yo voy viviendo y ellos yo voy mostrándoles el camino ellos están ciegos pero yo veo entonces yo voy mostrándoles el camino yo no me voy a adaptar a la ceguera de ellos no yo les voy a mostrar el camino como las cosas son hechas ¿un ciego va a creer inmediatamente las obras que hago? no porque él tiene diferentes obras pero después de verlas y ver los resultados que yo tengo la gente cambia de conducta cuando ven la cosecha que yo recibo ok estás tú ahí yo siembro buena semilla y cosecho lo bueno entonces mi prójimo ve mi conducta y él tiene mala semilla y cosecha lo malo entonces cuando vea las cosechas pues ¿qué hubo? ¿por qué tú cosechas esto y esto? bueno pues es la semilla que cada quien está sembrando ¿no? yo siembro buena semilla no pero que tus obras bueno tal vez tú no creas a mis obras que son justas pero son justas y ese es el resultado de la semilla la cosecha que tengo es el resultado de la buena semilla no, no es garantía de que van a cambiar ¿sí? no es garantía de que van a cambiar si no quieren cambiar ya es problema de ellos pero ya tuvieron el ejemplo vivo y real de la conducta la raza no va a cambiar porque tú tengas buenas acciones cambiaron con Jesús bueno el propio Felipe no lo miraba uno de sus discípulos no lo miraba o sea la raza no es garantía que van a cambiar pero yo voy a mostrarles como las cosas son hechas para que estos si quieren cambiar sus caminos las cambien y si no quieren cambiarlas pues no las cambien pero yo les voy a mostrar la luz la justicia la verdad con las acciones practicadas o sea cuando Jesús cambió la tierra era la luz y les mostró con sus acciones de él lo que los demás tenían que practicar ellos estaban otra vez la mente de ellos estaba entenebrecida a las doctrinas a la Torah a la ley de Moisés o sea los ojos siempre estaban puestos en la ley de Moisés pero no estaban viendo la forma de conducta de Jesús de Nazaret porque su mirada estaba puesta en la ley de Moisés es como ahora la mirada de la raza está puesta en la Biblia pero no en Jesús y dirás pues cuál es la diferencia bueno pues la raza lee la Biblia a la manera que los antiguos la Torah pero nunca miraron la forma de conducta del maestro si la ven de esa manera es como se muestra a la raza lo que eres no tanto como la gente tiene que ver la justicia tuya si tú tienes que decirles a ellos que tú eres un hijo de Dios tienen que ver man y sabías que Isaías 3 8 al 10 pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el eterno para irritar los ojos de su majestad la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonaron para sí mal decida el justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos hay del impío mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado los opresores de mi pueblo son muchachos ¿está ahí? ¿si la ven? o sea está claro en cuanto a como el hombre ha dejado la justicia eso es lo que tiene que levantarse lo que se tiene que levantar es la práctica de justicia el hacerlo bueno el hacer lo que Dios mandó ¿si? ahí es donde te conviertes en cabeza a la misma forma o a la misma forma de ser que Dios el Padre y que Jesús de Nazaret ¿si? el ejemplo de vida y ustedes saben ahorita que el ejemplo de vida en cuanto a santidad perfecta se refiere está por los suelos tan en los suelos que la mayoría ni siquiera cree que esa forma de vida se pueda vivir ¿ok? ¿por qué? porque es algo no practicado no visto no hay ejemplos no hay gente que se levante de una forma completa y eso les lleva a creer que no se puede y luego si alguno se quiere levantar se van todos en contra para decirle que no se puede pero si se puede pero esto tiene que suceder a manera personal donde tú personalmente te levantas contra la rebelión contra el pecado que te asedia a ti que te quiera enseñorear o esclavizar empezando de los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida ¿si? el viejo hombre a la carne el diablo o el mundo o incluso el temor a la muerte ¿si? no te dejas esclavizar de ninguno de esos sino que te levantas en contra de todos esos para vivir libre del pecado pueblo que yo no conocía me sirvió cuando la raza vea que tú estás caminando y eres un ejemplo a seguir cuando ellos vean que tú tienes las cosas que ellos desean ¿qué es lo que sucede luego? ellos vienen Jesús dijo si yo fuera levantado traeré los hombres a mí entonces ellos van a a buscar lo que tú tienes ¿si? eso se llama me sirvieron pueblo que yo no conocía me sirvió porque la gente de cerca o de lejos por escuchar y ver la forma de vida se acercan porque quieren esa forma de vida hay gente en la tierra hay mucha gente en la tierra que quiere vivir en santidad tal vez no encuentran respuesta no saben cómo tal vez no le ponen todo su corazón a buscar lo que tienen que hacer pero ahí es donde les vamos a echar una manita no muy grande para que se levanten y se conviertan en ese corazón y se dediquen donde ellos le van a poner todo su corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios si hay mucha gente que quiere seguir a Dios yo en un momento pensaba había aprendido de los cristianos ven los cristianos como son de negativos nadie quiere nadie quiere nadie quiere ok entonces yo había aprendido eso y una vez el señor me enseñó ahí con el asunto de Elías donde tenía siete mil hombres que no habían doblado las rodillas ante los baales en los días aquellos tenía siete mil hombres imagínate ahora cuantos va a haber tiene que haber un montón de raza y si hay un montón de raza ya sea que estén viviendo conforme la voluntad de Dios o que todavía no estén viviendo conforme la voluntad de Dios hay mucha gente en las religiones que no está contenta con el pecado que se practica en las mismas religiones de las cuales son partícipes esta gente que no está contenta estos son los que siempre están buscando una diferente forma de vida los que están contentos ¿buscan una diferente forma de vida? no pero los que no están contentos estos son los que van a buscar yo no estaba contento no con la forma de conducta de las personas yo no estaba contento con mi propia forma de conducta si tú estás contento con tu forma de conducta con tu forma de ser con la santidad que tienes tú no vas a buscar más Pero si tú miras tu conducta, yo lo que siempre hice, como tengo mandamiento de imitar a Jesús de Nazaret, me veo yo y lo veo a Él. Normalmente, siempre te vas a dar cuenta, necesito trabajarle más. ¿Verdad? No me miro con los camaradas, imagínate, si yo me comparo con una persona que es más pecadora que yo, me van a dar ganas de seguir adelante. No, ya estoy por encima de ellos. Pero siempre, ok, Jesús de Nazaret, miro a Él, miro yo, los dos al lado, uno al lado del otro, miro su pureza, miro la mía, le falta. Ok, vamos a echarle. ¿La ves? Así se debe siempre, porque tenemos mandamiento de imitar a Jesús, siempre se tiene que comparar la santidad propia con la de Él, hasta que estén iguales. Y no es que no se pueda, así se puede, no es cuestión de cada uno llegar allí. Al oír de mí, me obedecieron. ¿Se quitan el asunto negativo de la mente de que nadie quiere? Porque ahí dice claramente que me obedecieron. Hay mucha gente que no quiere, pero hay otros que sí quieren. Y estos van a obedecer a Dios. Ok, hay muchos que nunca han escuchado del maestro, y en cuanto escuchan, lo empiezan a obedecer. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, los hijos de Dios que estamos en la tierra, que pregonamos justicia con acciones y palabras, y la raza va a escuchar. Los que quieran obedecerle, se van a sujetar a él, y los que no quieran, no, no se van a sujetar. Pero, al final del día, como dijo el maestro, no he venido para condenar a ninguno, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. ¿Quiénes son los hijos del extraño? ¿Han leído ustedes que mis ovejas no oyen la voz de un extraño? ¿Quién es el extraño? El diablo. Y vean aquí. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Escucharon de mí, y se sometieron a mí. Los hijos del mal, los que andan en el pecado, en la inmundicia, escuchan de Dios, y se convierten a Dios. Entonces, sí, hay gente, en diferentes lados, diferentes lugares, que quieren seguir a Dios de corazón. Estos, cuando escuchen la voz, y yo les doy testigo y testimonio de que la gente que verdaderamente quiere seguir a Dios, no tiene que estar cerquita de otro que quiere seguir a Dios. Porque donde quiera que esté, éste se aparta del pecado voluntariamente. Y eso es lo que hace diferente entre una persona que de corazón quiere seguir a Dios y una persona que no quiere seguir a Dios de corazón. El que quiere seguir a Dios nunca se pone excusas ni argumentos para hacerlo. El que no quiere, siempre se pone excusas y argumentos de la razón por la cual no puede hacerlo. ¿Ven la diferencia? ¿De cuál de los dos eres tú? No eres por nacimiento, eres por elección. Ah, es que... Para mí se me hace muy difícil. Yo no soy igual a ti. No. Si tú eliges a no escuchar su voz, es voluntario. Si tú eliges escucharla, es voluntario. Si tú miras que es difícil y haces lo que tengas que hacer para lograrlo, es voluntario. Si tú miras que es difícil y no haces nada porque es difícil, también es voluntario. El consejo, ¿ok? No se pongan obstáculos a ustedes mismos para hacer la voluntad de Dios. Al contrario, si tú ves que no estás haciendo la voluntad de Dios, haz lo que tengas que hacer para que la voluntad de Dios sea hecha. Porque tu vida depende de ello. Tanto en esta tierra como cuando cruces el velo de la muerte. ¿Están claros? Entonces, ahí se mira claramente al oír de mí. Obedecieron los hijos de extraños, se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. ¿Por qué se debilitan? ¿Qué es cuando un extraño se debilita? Se quebrantan. Se quebrantan. Los extraños se escuchan y obedecen. Los extraños se escuchan y se debilitan. Se quebrantan. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios en pecado. Hay gente que escucha la palabra de Dios. No me juzgues, no me condenes, no me critiques. Eso no se quebrantaron. Se rebelaron en contra del consejo santo. Pero todos, como David, el profeta vino y le habló y dice, he pecado. Después de que le reveló, he pecado. Se quebrantó. Se debilitó a sí mismo. Se dio cuenta que había pecado en contra de Dios. Y se apartó de él. En estos días, las personas, cuando escuchan, cuando se les habla, los pecados que están cometiendo, tienen dos opciones. Y son personales. He pecado, me arrepiento, no lo voy a hacer. O empiezo a enojarme y a no me juzgues, no me condenes. Dios es amor, Dios es misericordia. Y ponen montones de excusas por las cuales no tienes que decirme lo malo que estoy haciendo. El versículo que sigue ahí en la parte de abajo dice, y salieron temblando de sus encierros. Fueron libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Al oír de mí me obedecen, los hijos del extraño se someten a mí, los extraños se debilitan y los extraños salen temblando de sus encierros. Humildad. Sobre todo, ser humildes. Y reconocer, escuchan la voz, obedezquen, quebrántense y ahí serán hechos libres. ¿La ven? No quebrantamientos, la palabra de Dios. La gente muchas veces dice, quiero la verdad. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Cuando dijo, ¿qué quieres que haga? Ahí se debilitó. Cuando Saulo estaba montado y luego miró la luz y al final terminó en el piso, la humillación no que estaba en el piso, sino que dijo, ¿qué quieres que haga? Pudo haberse revelado, pero no. El rebelde de ahí va, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero aún pudo revelarse más al respecto y decir, no, pues, hacerse el ignorante, no vi nada. ¿Qué? 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 ¿Qué es la verdad? La raza dice, no, pues, como está escrito Jesús. Si tú estás cometiendo adulterio en los ojos y te digo, arrepiéntete, adulterio, de tu adulterio, esa es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque estás cometiendo adulterio. Entonces, la raza aborrece la verdad cuando se les dice específicamente los pecados que cometen. Hay otros que escuchan la verdad, ¿ok? Y la reconocen. No, sí, es cierto, amén. Está bien, es verdad. Nada más para confraternal. Y después se van y siguen practicando los mismos pecados de siempre. Las prédicas son para que cambien su forma de conducta y se conviertan a Dios, no nada más para que tengan información. ¿Claro es ahí? Entonces, cada vez que se te dice la verdad, en cuanto a tu forma de conducta, esa es la verdad. La samaritana se fue bien a contarle a la raza que había encontrado un hombre que le había dicho toda la verdad de su vida. ¿Será este el Cristo? Versículo 49 Del capítulo 18 Por tanto, te confesaré ¿Sí? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh eterno, y cantaré a tu nombre Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido A David y su descendencia para siempre Los descendencia para siempre Allá mismo,onse un desierto Los descendencia para siempre Vamos a llegar a recibir la verdad de suerte Guarles ¿Cómo está escrito? Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor. Eso es similar a lo que estábamos hablando, donde le dio a los hombres el privilegio de ser hechos cabeza. Cabeza de las naciones. ¿Sí? Por lo tanto, ¿Cómo confieso yo al Señor? Aquí la palabra de confesare. Viene de Yadá. La mano, piedra, flecha, lejos, reverenciar, adorar. Aclamar, alabar, celebrar, declarar, dar. Cuando hablamos de confesar, no estamos hablando únicamente de hablar, aunque es la parte principal. Hablar y obrar, en esas dos maneras se confiesa a Dios. Porque si tú confiesas con tus labios y tus acciones son contrarias, la confesión sirve a que le hace más caso a la gente. A la obra negativa. ¿Verdad? Si tú dices, yo sigo a Dios y la gente te mira haciendo mal, tu confesión, por más que tú confieses que sigues a Dios, la obra mala que hiciste tiene más fuerza en palabras que el hecho de que tú hayas confesado que sigues a Dios. O sea, en el cristianismo y en las religiones se habla mucho de Dios, hablar de Dios, de Dios y de Dios, porque piensan, como escuchan aquí, ah, pues te confesaré entre las naciones, ¿no? Entonces, ah, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Dios. La gente le gusta mucho estar hablando de Dios. Y luego dicen, ah, pues a mí me encanta. Y luego dicen, ¿por qué les preguntan por qué hablas tanto de Dios? ¿Sí? Entonces, es un asunto congruente. Estamos hablando de las obras y las palabras tienen que ir juntas, porque si tú confiesas a Dios y con tus obras lo niegas, lo que la raza ve son las obras malas que hiciste. Entonces, confesar es un conjunto de obras y palabras. Sí hablas de Dios, pero sí vives como Dios. ¿Ok? Porque si no, la confesión, lo único que haces, te van a mirar como una hipócrita. Porque van a saber que hablas de Dios y de Dios y de Dios. Y luego, cuando te miren a hacer lo contrario a lo que Dios dice, porque la raza sabe, tu confesión cayó al piso. En tu mundo tú te vas a quedar así como no. Yo, a mí me gusta mucho hablar de Dios. Yo hablo de Dios allí, allá, en todos lados. A mí me gusta platicar de Dios. Está bien que te guste platicar de Dios, no hay ningún problema. El problema es que tu plática tiene que ser respaldada con tus acciones. ¿Están claros? ¿Tienes algo? Dale. Ahorita que estás mencionando acerca de lo de respaldar las palabras con las obras. En la madrugada, el Señor me mostró mediante un sueño esto, donde miraba un lugar como un tipo edificio, pero en este edificio había muchas sillas formadas en líneas. Y en estas sillas estaba sentada bastante gente, un montón de multitud, esperando a que el predicador se pusiera enfrente para predicarles. Y lo que me llamaba la atención cuando yo miraba eso, de que ya se había pasado del horario que estaba establecido, supuestamente que tenían que empezar su servicio, como lo llaman, y el predicador no estaba. Entonces miraba que una de las mujeres que estaba ahí sentada, dentro de la multitud, se levantaba, pero cuando se levantaba, no traía zapatos. Estaban totalmente sus pies descalzos. Y le preguntaba al Señor, cuando desperté, porque me quedé meditando en eso, cuál era lo que Él me quería mostrar en eso. Entonces cuando hace rato te dije que leyeras en Isaías, en el 3.8, donde dice, porque Jerusalén, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Eterno, para irritar los ojos de su majestad. Lo que Él me mostraba y me decía, que las personas sí están presentes en un lugar físico, para supuestamente recibir la instrucción que les va a ser dada para vivir, conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando leía eso, donde dice que la, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, prácticamente están siendo, lo que le llaman ahora Iglesia de Dios, está siendo motivo de burla de sus enemigos. Porque nada más de apariencia, de santidad, traen la apariencia física, pero sus obras, no dan gloria al Eterno. Porque ahí claramente dice, porque la lengua de ellos y sus obras, han sido contra el Eterno. Cuando yo le preguntaba, pero ¿por qué la lengua de ellos si confiesa tu palabra? Y Él me dijo, sí, confiesa mi palabra, pero no están obrando conforme a mi palabra, no están viviendo conforme a lo que están hablando. Por esa razón, me es abominable. Por esa razón, irritan mi corazón, porque no están caminando conforme a mi voluntad. Con sus labios me honran, pero con sus corazones testifican que estoy lejos de ellos. Y cuál es lo siguiente, ¿por qué digo que testifican que con sus corazones están lejos de Dios? Porque desde la cabeza, que era el predicador que yo miraba, que estaba esperando la multitud que les llegara a predicar, el que había sido puesto para que supuestamente les enseñe a caminar en justicia, el mismo predicador, yo lo miraba en un cuarto, muy bien vestido, preparándose, pero a la misma vez ocultando algo. Y cuando yo me acercaba para mirar, este hombre que era el predicador, estaba lleno de vanidad, y cuando estaba lleno de vanidad, agarraba y tenía escondido inmoralidad atrás de su puerta. Y cuando yo estaba mirando, la escondía, y el Señor me decía, ¿ves lo que esconden? Ellos piensan que yo no miro toda esa maldad, pero se equivocan, porque yo soy quien escudriño la mente y el corazón de ellos. Y ahí en Isaías, abajo dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Ellos pueden vestirse con una apariencia muy santa, muy predicador, de muy ungidos de Dios, pero sus rostros, está testificando lo que hay en su corazón. No lo pueden disimular, y aún incluso la gente que está en el mundo, lo ve. El que se saluden y que digan, Dios le bendiga, varón de Dios. Bienvenido a la casa de Dios. Todas esas palabrerías vanas, o Dios tiene una larga vida abundante para ustedes, hermanos, les es contado como pecado, porque la bendición de Dios viene cuando un hombre se aparta del pecado, y sus caminos le son agradables al eterno. En el versículo 10 está bien claro y dice, decirle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Una persona que camina en justicia, le va a ser dado conforme a la obra de sus manos, conforme a su justicia, no conforme a lo que está confesando, o a lo que se dice ser, sino a lo que está haciendo. En el versículo 11 dice, es una expresión de, hay del impío, más, mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. Hay del impío, porque mal le irá. Impío es una persona que tiene el conocimiento de que debe de obrar conforme a la justicia, pero sigue quebrantando los mandamientos. Y dice, que conforme a la obra de sus manos, le será pagado. No conforme a lo que predica, no conforme a lo que sabe, sino conforme a lo que hace. Por esa razón, yo miraba que la mujer se levantaba, y sus pies estaban descalzos. ¿Por qué? Porque la mujer representa la iglesia del Señor. Él me lo decía, y no está caminando conforme a su voluntad. Ha dejado caer lo que el Señor ha dicho desde un principio, que el que hurtaba no hurte más. Está aún en un edificio, pero sale y sigue hurtando. Sale del edificio y sigue diciendo mentiras. Sale del edificio donde supuestamente va a recibir la instrucción y sigue codiciando. Sale de ahí y sigue en pleitos, sigue en iras, sigue practicando todo ese tipo de cosas, pero con su boca dice que ama al Señor. Lo cual el Señor quiere que separe eso y se conviertan a Él de todo su corazón para que vean días buenos. Porque de lo contrario, como está escrito, le irá mal. Y no es porque Dios lo esté maldiciendo o porque Dios quiera eso, sino porque tú mismo, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. Puede que tú digas, nadie me está mirando los pecados que estoy cometiendo. El Eterno te dice hoy que los pecados que tú estás practicando aún en tu pensamiento, aún cuando nadie te está mirando, Él te está mirando y por esos pecados que tú estás practicando, si no te arrepientes, vas a ser juzgado el día que seas llamado delante de la presencia de Dios. Porque te fue dado el mandamiento de ser luz a las naciones y no obscuridad. Así que si no estás viviendo como hijo de luz y te escondes para practicar tinieblas que piensas que nadie te mirará, el Eterno lo está mirando y conforme a ello te será pagado. Amén. ¿Sí lo miran? Por eso, como siempre hablamos de la santidad tiene que ser manifestada en toda la extensión. Es visible toda la conducta que las religiones tienen delante de Dios nada más que los hombres siempre se hacen creer a sí mismos que son hijos de Dios y que todo está bien y que Dios los ama y todo eso y continúan con sus conductas rebeldes en lugar de convertirse a Dios y siguen hablando de Dios. Por eso, porque hablan mucho de Dios pero las obras son contrarias a Dios, el mundo los cataloga como hipócritas porque el hablar y el obrar no es igual. Entonces, es un problema que tiene que ser arreglado individualmente de los que están escuchando ahorita son, ahí es donde empieza en lo personal siempre les digo esto es un asunto personal no estamos buscando arreglar el mundo o sea, sino nada más mínimo los que escuchan, ¿no? porque bueno fuera que todo mundo se arreglara pero si bien hay mucha gente que se revela en contra de Dios pero los que andan y lo que siempre digo esto yo ya andan envueltos en el asunto religioso ¿verdad? ya están metidos en montones de diferentes religiones que existan en su mayoría en el cristianismo o de alguna forma están pegadas a Jesús o tienen las palabras de Jesús o la Biblia aunque sea o sea, a ese grupo que ya se dedica a ejercer religión a hablar de Dios y aparentar que andan de Dios en Dios este grupo es el que tiene que apartarse de la inmundicia de todo el pecado salirse de las religiones y dedicarse a seguir a Dios o sea, no estoy llamando a gente que le gusta andar abiertamente en el pecado sino los que en mi mundo si andan envueltos ya en la religión ¿qué mensaje dan? pues que les gusta en cierta manera de una u otra manera quieren seguir a Dios ¿no? y si ya quieren seguir a Dios pues entonces de una vez hay que seguirlo bien porque hablar y obrar tienen que ir de la mano o sea, deben de por encima de todas las diferentes excusas o razonamientos que se pongan al final del día se tira un mal testimonio cuando hablas de Dios y te comportas diferente nadie está obligado a seguir a Dios el que no quiera seguirlo que no lo siga pero si agarran el arado pues síganlo 100 al 100% y se puede quitar cualquier cosa habíamos puesto aquí 100% sucio o todo se puede quitar todos los pecados pueden dejarse de cometer y la solución es fácil ¿cómo dejo de decir mentiras? ¿cómo dejo de mentir? ¿qué método me agarro? voy a clases ¿cuántas prédicas ocupas para dejar de mentir? ¿cuántas prédicas cómo se deja de mentir? ¿hablo la verdad? venzo con el bien el mal en lugar de decir una mentira digo la verdad ¿qué hice? deje de mentir ¿cuántas clases quieren? un seminario vamos a meternos con Dios una semana siete días estudiar las escrituras de cómo para aprender cómo dejar de mentir ¿se puede hacer? yo te la pongo fácil los seminarios ¿cuánto me toma? enseñarte ¿cómo dejo de mentir? ah bueno hablo la verdad ¿cuánto me tomó? enseñarte en caso de que no sabías si le pusiéramos el reloj en tiempo un segundo tal vez ¿cómo dejo de mentir? un segundo hablo la verdad tres segundos el evangelio se practica en el corazón con la decisión de hacer lo correcto si hace lo correcto es todo así se vence lo mal nada más se hace lo bueno y ya no es un asunto muy difícil es asunto de ir haciendo lo bueno cuando se presenta la oportunidad de hacerlo y ya eso es vivir el evangelio no enredos no cátedras no confusiones no libros no nada aún la biblia está sobrecargada de información si ustedes buscan el mandamiento si buscaran en la biblia el mandamiento directo no digas mentiras o donde las personas fueran redarguidas por decir mentiras vas a encontrar más de una vez una vez es suficiente información que esté escrito dos veces ya es repetitivo en el mundo de Dios ya es necedad ¿nos entendemos? así de fácil ¿qué otro? ¿qué pecado te cuesta dejar? ¿qué pecado se te hace difícil de dejar de hacer? la raza siempre le juega a la ignorancia ¿ok? es que no sé cómo hacerle es mentira no es ignorancia es excusa deja de mentir es que no sé cómo dejar de mentir si mentira es decir mentiras pues la verdad habla la verdad así se deja de mentir un pecado que les cueste trabajo que digas tú ay este sí que está duro ¿no? ¿yo no? que los tumbaron todos órale entonces ¿cómo dejo de pelear sin cátedra no peleo simple evangelio simple ¿cómo dejo de celar? no celo simple ¿cómo dejo de adulterar? no adultero no adultero fácil ¿cómo ¿cómo como perdono? ¿cómo puedo yo perdonar a una persona fácilmente? nada más perdono bien bien simple no es difícil no es complicado bien práctico bien realista sin teoría sin nada sin muchas confusiones sin muchas los cristianos hicieron un mundo de información y la gente se hundió en las profundidades de la información y se olvidaron de lo sencillo y lo simple ¿cómo paso por alto la ofensa? nada más la paso por alto y todos ustedes tienen experiencia en todo eso porque ya lo han practicado ¿a poco me van a decir que cada vez que tuvieron la oportunidad de decir mentiras mintieron? ¿a poco nunca han hablado la verdad? ¿verdad que sí? aún cuando andaban allá cuando estaban apartados de Dios por así decir no todo lo que siempre dijeron fue mentira hubo veces que hablaron la verdad ¿bien? no todas las mujeres que vieron las codiciaron ni todos los hombres que vieron los codiciaron ¿por qué? se dan cuenta que es selectivo codician a quien quieren codiciar y lujurian tras quien quieren lujuriar adulteran tras quien quieren adulterar y no adulteran tras quien no quieren adulterar en sus propias vidas por más corrompidos que hayan andado en la inmundicia en un momento dado no a todas las personas codiciaron ni a todas las personas envidiaron ni a todas las personas levantaron falso testimonio con ni con todos fueron impacientes o sea una persona bien impaciente con una persona luego con otra se muestra paciente si ustedes tienen son testigos reales propios personales de que ustedes tienen el poder para hacerlo bueno tanto lo malo y al mismo tiempo son testigos de que ustedes voluntariamente eligieron practicar uno o el otro así lo único que tienes que hacer es simplemente ser más diligente ok ahora sigo a Dios ya no me voy a dejar la opción para pecar me voy a poner únicamente la opción para hacerlo bueno y hago que mis obras y mis acciones sean congruentes me voy poniendo pilas todo el tiempo voy caminando alerta de esa manera yo voy haciendo ya lo que debo de hacer voluntariamente sin que nadie me esté empujando sin que nadie me esté diciendo ándale échale ganas no te rindas no te dejes llevar no o sea yo lo hago voluntariamente sin que nadie me empuje de esa manera es como en realidad se confiesa a Dios en las naciones y se da un mejor testimonio ante la raza que es ahorita lo que se tiene que trabajar en cambiar porque la mayoría pues por la religión se da mal testimonio de que por un lado sirven a Dios y por otro lado también al diablo ¿no? ¿están claros? y cantaré a tu nombre alabanzas ahí es donde viene la alabanza mi hablar o mi confesión de Dios y mis obras son iguales entonces yo puedo alabar a Dios libremente si una persona me ve alabando a Dios y esa misma persona me mira quebrantando los mandamientos ¿qué va a decir esa persona de mí? mira ese hipócrita bien que estaba pecando allá y ahorita está aquí alabando a Dios ¿no? muy metido muy santo y ayer ya estaba pecando esos son los pensamientos que le vienen a las personas cuando te ven a ti que por un lado alabas a Dios y por otro lado pecas o sea es típico ¿están claros? pero si te ven que tú eres una persona congruente entonces van a decir no pues quisiera ser como él ¿no? algo para imitar hacer misericordia dice grandes triunfos da a su rey ¿están claros aquí en esto? la tomo como que sí hay un versículo que dice no digas que eres ignorante porque vas a hacer enojar al ángel grandes triunfos da a su rey ¿por qué si Dios da triunfos ¿por qué los humanos tanto sufren por lo que llaman derrotas? ¿nos tumbamos ese becerro de una vez? de los triunfos las derrotas o fracasos versículo 50 de salmo 18 dice grandes triunfos da a su rey ¿qué es triunfar? ¿qué es triunfar? cada quien donde tenga su mente si tienes la mente en las cosas de la tierra triunfar para ti vas a llegar a ser tal vez una persona de negocios que tenga plata que suba los hombres tienen a los hombres arriba yo siempre tenía esa idea también fui enseñado así que los hombres están en lo alto ¿no? que uno está acá abajo y los hombres están acá arriba en lo alto ¿sí? y una vez me topo con uno que estaba en lo alto en el mismo piso o el mismo suelo que yo estaba caminando entonces me quedo ¿por qué dicen que está en lo alto? si lo miro allí pues estamos pisando el mismo suelo es la idea que la gente se crea de las personas que tienen plata que están en lo alto pero simplemente un pensamiento está en el mismo lugar ¿ok? esto no es triunfo es una fantasía la persona que se considera que tiene mucha plata o que se considera que está escalando los peldaños y que está subiendo es simplemente está más engañado que una persona que está en el piso porque supuestamente está arriba cuando también está en el piso eso no es lícito buscar triunfos que en realidad nunca te levantan del piso eso no son triunfos cuando Dios dice grandes triunfos da a su rey no se refiere a plata sino se refiere a vivir perfectamente una vida santa ¿quién es una vida triunfa? ¿quieres una vida una persona que triunfa? ¿la que está contaminada de pecado o la que está limpia de pecado? la limpia ese es el verdadero el verdadero triunfo en Dios entonces cuando Dios habla de darle triunfos a los hombres para nosotros el más grande triunfo que nos dio es específicamente ese la libertad del pecado ese es el triunfo más grande que nos dio nosotros por Jesús de Nazaret si nos vemos Hernández dice me quiero levantar a seguir a Dios y veo en mi familia me cuesta no mirarlos y seguir en casa todos quieren seguir la corriente del mundo ok me imagino que eso era una de las cosas que le costaran trabajo si yo quiero seguir a Jesús y miro a mi familia que no quiere y porque miro a mi familia que no quiere yo tampoco lo sigo que estoy haciendo si yo quiero seguir a Jesús y mi familia no quiere mi familia no quiere seguirlo yo lo sigo ¿cuál es la parte difícil de ahí? puras ideas doctrinas y argumentos no se meta en doctrinas ni argumentos ni nada hay un versículo que yo miré y dice en aquel día estarán dos durmiendo en una cama uno será llevado y el otro será dejado ¿cuál quieres ser tú? lógico que el que es tomado pero pues no te van a tomar nada más porque quieres no te van a llevar porque quieres la mayoría de raza no yo quiero seguir a Dios sí pero no hace nada el asunto aquí es yo lo hago seguir a Dios ¿qué significa? seguir a Dios según las tradiciones de los hombres ir a una iglesia ustedes ya saben diferente a ver qué es seguir a Dios de acuerdo a lo que les he enseñado si el marido no quiere seguir a Dios yo tampoco yo recuerdo cuando Dios tuvo misericordia de mí y me enseñó a mí que yo era un pecador allí no estaba en aquellos días no tenía familia nomás estaba yo pero mis papás o mis hermanos no fueron parte de esa reunión ellos no estuvieron en esa junta entre el padre y yo ¿quién estaba ahí? nomás estaba el padre y yo mis hermanos en la sangre mi papá mi mamá no estaban sí hijos no existían nomás estaba yo no aparecía nadie más así como cuando te llaman al principio y nada más estás tú el padre cuando te llaman al arrepentimiento de la misma manera va a ser en el juicio nada más vas a estar tú y él nunca pongan excusa mi esposo no quiere seguir mi esposa no quiere seguir mis hijos no quieren seguir a Dios mis hermanos en la sangre no quieren seguir a Dios la gente en el mundo no quiere seguir a Dios esas excusas los van a limitar a ustedes para que ustedes tampoco sigan a Dios sí yo los veo que no quieren seguir a Dios pero eso me motiva a mí para yo seguirlo más de corazón a llegar al saturo el varón perfecto aferrarme más a él sí así al menos me convierto yo en luz en medio de una casa que está en tinieblas y mi luz va a brillar en esa casa si yo no sigo a Dios porque los demás no quieren toda la casa va a estar en tinieblas pero si yo sigo a Dios ahora yo traigo la luz a esa casa ahora qué posibilidades hay de que los que no quieren seguir a Dios cambien de opinión hay más posibilidad cuando está una luz en medio que están viendo a cuando no hay luces lógico yo lo sigo por mí yo sigo a Dios por mi propia vida yo no sigo a Dios para que mi familia lo siga a Dios se le sigue porque tú no quieres andar en pecado no para que tu familia se convierta porque si se siente bien lógico porque estás tú en paz con Dios si eso no quiere decir que los vas a dejar ahí la luz va a estar siempre allí y los va a redarguir ellos van a mirar tu conducta ellos van a mirar tu buena vida ellos van a mirar muchas cosas que antes no miraban si ellos no la quieren yo si la quiero yo si la voy a seguir cuando yo mire que uno se le ha llevado otro se ha dejado le digo esto está peligroso o sea no hay no es que los dos del matrimonio van a ser llevados o sea yo no puedo que tal si mi cónyuge sigue a Dios y yo no me dejan a mi ay señor yo no quiero que me dejes y me quedo ahí nada más haciendo malo pero pidiéndole no quiero que me dejes no tengo que poner manos al asunto y cambiar la forma de conducta si nadie quiere esposa si sus maridos no quieren seguir a Dios no por eso se amedrenten síganlo te divorcia se aparta de ti te aborrece algo que quieras sigan a Jesús de Nazaret estamos hablando de tu alma es preferible perder en la tierra esposos hijos riquezas todo pero que tu alma sea salva en lugar de que tú y el marido entren al infierno con todo hijos o sea tienen que tener una convicción bien firme no les estoy diciendo que aborrezcan a sus maridos o sus hijos no estoy hablando únicamente en la convicción de seguir a Dios no yo voy a seguir a Dios si tú no quieres seguirlo yo respeto tu libertad que tienes Dios te dio la libertad de escoger entre el bien y el mal pero yo lo voy a seguir a mí nada me impide hacerte bien si nada me impide yo no necesito un prójimo para yo hablar la verdad para no codiciar para no envidiar para no pelear o sea yo puedo consagrarme a Dios por encima de que si mis prójimos no quieren consagrarse tal vez un día por la buena conducta ejercida los prójimos de la casa cambien de opinión porque a que prójimo de la casa no le gusta que les traten bien imagínate tú vivir con una persona que pasa por alto todas las ofensas ¿te gustaría? ¿cuántas veces has tenido pleito porque hiciste algo así medio jugando no voy a decir que te agradable ¿verdad? que sea conforme la voluntad hiciste algo jugando contra tu prójimo y tu prójimo se enchiló y un pleito ¿cuántas veces? ¿y cómo se siente mejor qué le gusta qué se siente mejor tener una persona que no aguanta nada a una persona que todo lo pasa ¿sí? lógico que si tú eres de los que siguen a Dios y tu cónyuge es malhechor y tú pasas por alto la ofensa aún este se va a sentir bien cuando le pases por alto las ofensas el malhechor se va a sentir bien cuando peque contra ti y le perdones todos los pecados que cometa contra ti si los perdones sin hacerle pleito sin echarle cátedra sin decirle este es el último ¿cómo se va a sentir el pecador? cuando le perdonas todos los pecados ¿se siente bien ¿verdad? ¿a ti te gustaría vivir con una persona que te perdone todos los pecados y lo metes contra él ella y que no te haga pleito de nada ¿a que sí? a todo mundo le gusta eso aunque no peques contra ella es bueno de tener ahí por si al ir de repente se te escapa no te hace un pleito por cualquier cosita ¿verdad? es mejor vivir con un santo con un pecador y a todos los si son santos a la manera que les predico los resultados que ustedes van a tener van a ser totalmente diferentes a los resultados que han tenido siendo cristianos porque los cristianos no pasan por alto las ofensas sino perdonan todos los pecados hacen montones de pleitos de donde no existen ¿si la ven? entonces cuando tú decides seguir a Dios las personas que viven en la casa contigo ellos van a querer estar más tiempo contigo por la misma santidad que tú traes una persona apacible paciente benigna misericordiosa perdonadora todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta ¿quién no quiere estar cerca de una persona así? ¿nos vemos? la gente tal vez no quiera seguir a Dios eso es responsable de ellos o responsabilidad pero si les va a gustar los tratos que reciban de una persona santificada eso va a ocasionar que tal vez cambien de opinión y quieran convertirse a Dios porque como está escrito con las acciones justas alcancen a sus maridos él y su casa los que estaban cuando el carcelero ese se le dio el privilegio de convertirse a Dios y ser a salvo de su casa porque si él se convierte ¿cuáles son las chances de que si un marido se convierte toda la familia siga? cuando la mamá se convierte hay conflicto cuando el papá se convierte muchas veces depende el papá si es una persona conforme el corazón de Dios la familia lo va a seguir no todo el tiempo porque depende de cada persona pero en aquellos días nos dice Pablo el hombre ejercía más autoridad sobre la casa y lo que el hombre decía la gente de la casa lo hacía hoy en día con la liberación femenil pues ha venido a afectar a todo el mundo la mujer y no hace caso al marido pero entonces ¿qué hago? si quiero seguir a Jesús y mi familia no quiere la solución fácil yo lo sigo yo me aparto del pecado yo vivo conforme la voluntad de Dios no necesito a mi prójimo para yo vivir en perfecta santidad no necesito que toda mi familia siga a Dios para que yo pueda seguir a Dios más fácil los humanos piensan que si todos en tu casa siguen a Dios para ti va a ser más fácil seguir a Dios pero eso no es verdad eso no es verdad ¿por qué la raza cuando estaba Jesús de Nazaret de allí por qué los hermanos de Jesús no lo siguieron? ¿por qué su mamá no lo siguió? la señora no era muy creyente ustedes van a buscar ahí en la escritura y se van a encontrar que le cayó la mamá y los hermanos porque creían que el camarada estaba loco eran creyentes pues sí le fue profetizado y todo pero ya habían pasado 30 años y pico porque andaba predicando después de 30 años 31 desde que le avisaron que iba a tener un hijo entonces ya después de 30 años ya como que tal vez la señora pensó que iba a ser un guerrero que iba a libertar a Israel de los romanos y acá andaba Jesús de Nazaret predicando el evangelio de amor y paz que no ese no es el hijo que me prometieron porque cada quien tiene su propia expectativa de cómo las cosas van a ser en lugar de apegarse a la voluntad de Dios ok la gente puede que se conviertan a Dios porque tú estés ahí puede que no se conviertan a Dios o sea no necesitan las personas alrededor de ti ser santas para que tú seas santo la gente piensa en el asunto de los matrimonios que si el cónyuge es santo la vida es más fácil pero si tú si tu cónyuge es santo y tú eres carnal tu vida va a ser más fácil en realidad luego tenemos los deseos es lo primero que va a chocar el santo tiene deseos santos y el pecador tiene deseos carnales ahí viene el pleito si el santo ese hombre y la mujer no luego entra los tratos que espera que le den una de las cosas espera la mujer espera si fuera mujer espera tratos carnales y un santo cuando la mujer espera tratos carnales no se los puede dar por qué es lícito para un santo nutrir la carne del prójimo no le es pecado al prójimo le es pecado al santo nutrir los los este deseos carnales o tratos del prójimo han leído las escrituras cuando Santiago dijo que oran pero oran para sus deseos carnales y por eso no reciben nada ahí viene el conflicto si entra la vestimenta y todo eso al santo ahora le gusta una mujer y un espíritu alfable apacible puro verdad ya no le gusta la carne la vestimenta expuesta y todo eso entonces no te he visto así porque no me gusta conflicto de nuevo si hay mucho conflicto entre un santo y un carnal cuando viven juntos en las cosas santas pero al mismo tiempo puede haber una perfecta armonía esos asuntos de cada quien buscarlo de la manera en sus casas como funcione porque el santo va buscando hacer las cosas sin que haya pleito sin que haya alguna forma de pecado o sin ocasionarle pecado al prójimo no nada más como empujándolo se va haciendo las cosas explicando las razones de las cosas y el porqué para que de esa manera no haya pleito y ahí es donde se encuentra la armonía si a veces entre comillas se dicen que están los dos santos y como quiera hay pleito porque no son santos verdaderos recuerden uno de los requisitos para ser santo es negarse así mismo eso es para con Dios eso es en el matrimonio eso es para con los prójimos en la calle eso es donde quiera que andes la negación a ti mismo aplica en todos lados ¿están claros? ¿nos estamos viendo? para que se apliquen correctamente a la manera correcta y entiendan que cada uno debe de levantarse personalmente a seguir a Dios por su propia vida y porque quiere hacer la voluntad de Dios eso que mencionas ahorita me lleva me llevaba a recordar lo que hace tiempo atrás el Señor me había mostrado donde te miraba a ti enfrente predicando y decías estas palabras es tiempo de que se acabe de que los hombres sean pusilánimes y cobardes es tiempo de que se levanten hombres guerreros negados a sí mismos dispuestos para toda buena obra para hacer la obra del eterno y decías estas palabras quienes están dispuestos a vivir esa vida a ser cabezas de sus hogares para que sean un buen ejemplo a sus hijos y a sus mujeres las consagren para el eterno y para sí mismos quienes quieren ser cabezas conforme a la voluntad de Dios vengan para orar por ellos y lo curioso era de que muy raros los que querían eran contados no había ¿por qué? y entonces empezaba a mirar que las mujeres les empezaban a decir a sus maridos no, no vayas los empezaban a manipular a decirles si tú te levantas vas a ser como él vas a ser bien machista y no me vas a dar por mi lado los empezaban a manipular y los hombres los dejaban que o sea por miedo a que las esposas los dejaran realmente no se levantaban a vivir esa vida que los estabas llamando a ser y era triste ver eso porque las mujeres interfieren de alguna manera los hombres se dejan mucho manipular por las mujeres y ahí es donde por muchos tiempos he sido mirado como una persona machista pero los que me conocen pueden dar yo no soy machista en realidad para nada pero por las prédicas muchos piensan que sí o muchas mujeres en este caso porque si los hombres deben de levantarse o sea no es lícito que un hombre ponga en peligro su alma para complacer los deseos de su mujer o sea no que de bien haces cuando complaces a tu mujer en sus caprichos carnales pero te condenas a ti mismo es por eso que a un hombre se le da el privilegio de ser cabeza porque debe de guiar en justicia porque entre comillas debe de guiar en justicia a su familia no es cualquier familia la esposa está escrito que cuando Dios le da esposa a un hombre este encontró favor de Dios porque este cuenta ok te doy a esta mujer y te pone a ti por cabeza de esta mujer de acuerdo a la escritura te toca santificarla si hacerla formarla como Jesús forma la iglesia así formar a tu mujer por eso nunca es lícito que el marido trate de ninguna manera sucia injusta a su mujer ni que la haga pecar en ninguna manera porque el marido no fue puesto para hacer que su mujer peque en ninguna forma sino fue puesto para santificarla entonces le dieron fíjate lo que agarra un hombre le dan el alma de una mujer ¿de quiénes son las almas de Dios luego por medio de esa mujer le da hijos ¿y de quién es esa alma? es de Dios le están confiando a este hombre si nada más tiene una mujer y un hijo dos almas para que las eduque en el camino santo un hijo un papá nunca de los nunca debe de guiar enseñar e instruir a su hijo de ninguna manera a que peque ni con palabras que el papá le enseñe a su hijo ni el papá con sus propias acciones malas y que el hijo las vaya a ver y luego las practique para eso el papá debe de caminar siempre conforme a la voluntad de Dios para que sus hijos no practiquen esas obras porque igual las ven y las van a practicar entonces esa es la parte de un marido para guiar en justicia a su familia entonces el marido tiene que guardarse a sí mismo de contaminarse y tiene que instruir a su mujer aún muchas veces en contra de su voluntad de que esta quisiera hacer contrario a la voluntad de Dios que le dijo Job a su esposa cuando le dijo ya maldice a Dios y muérete dijo ok honey lo que tú quieras para que estés feliz como dicen los güeros happy wife happy life la mujer de Job le dice ok Job maldice a Dios y muérete ok para que estés feliz lo voy a maldecer que le dice has hablado como una mujer fatua o sea la red argulló no hubo pleito no nada bueno al menos no se encuentra ahí el pleito verdad si hubo pero nada más le has hablado como una mujer fatua y ya la instruyó porque tiene que haber un control en la casa y tiene que guiar alguien a toda la familia a una forma justa y para eso fue puesto el marido y los maridos en este tiempo son muy pusilánimes y nada más todo el tiempo están buscando tener a la mujer feliz para que no los deje o para no tener pleitos la mujer va a estar feliz pero su felicidad va a estar en la justicia no en cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios y ahí es donde el hombre sin insultos sin malos tratos sin golpes sin humillar pisotear como dicen los humanos todo ese asunto instruye a su mujer en justicia para que esta vea y cambie su camino si por alguna razón decidiera desviarse pero otra vez lo hago por su alma no por la mía ok por su alma para que esta cambie su forma de vida y se convierta a Dios no la reprendo enojado si yo estoy lastimado herido y dañado por la conducta de mi mujer y me quiero poner como cabeza de justicia yo voy a ser un malhechor justicia con coraje en el corazón es como una espada en un chango una espada en la mano de un chango que crees que te va a operar como con un bisturí te va a dar cortadas como si fueras samurai por todos lados si la justicia en la ira no funciona entonces los maridos nunca deben de educar a sus hijos en justicia en coraje ni a su esposa en coraje porque muchos se dan por ofendidos por las acciones de la mujer un marido es un hombre que encierra hombre es hombre es una persona que aguanta la carga o sea un hombre le ofendes pasa por alto la ofensa no es un niño que se ha por ofendido un pusilánime me dolió mucho tus palabras como se ve un hombre que diga esas palabras me dolieron como se mira un hombre esas palabras me lastimaron mucho han mirado hombres con heridas del alma como se ven hombres se ven hombres no se ven hombres no no la misma palabra hombre trae un significado más grande de lo que se pueda expresar en palabras o sea y los hombres no están cumpliendo su función se dejan por el afán el hombre tiene algo bueno que quiere complacer a su mujer pero por el afán de complacerla se les olvida la justicia entonces eso no un hombre debe ser una persona que pasa por alto las ofensas que perdona los pecados una persona prácticamente inofendible que no es sensible a las palabras o acciones del prójimo que no se deja ofender por nada o que no se ofende por nada porque un hombre siempre tiene que tener paz tiene que tener el Espíritu Santo de Dios para resolver las cosas que se vengan pueden resolver las cosas que se les vienen cuando están llenos de conflictos internos hablando como en el mundo debe un hombre debe tener la cabeza fría para resolver lo que venga de la manera correcta porque ¿quién es el que resuelve las cosas? en Dios un hombre es una plenitud muy rica en una casa es una cosa muy especial pero esto mucho se ha perdido la liberación femenil entró al mundo se metió a la iglesia doblegaron a los hombres yo miré en aquellos días cuando yo primero me convertí yo miré como las las famosas pastoras las esposas de los pastores los doblegaban los gobernaban y no los gobernaban de una manera correcta los gobernaban con chantajes y con emociones y con lágrimas un hombre no se deja chantajear porque un hombre sabe lo que es correcto y conoce el corazón y hace siempre la voluntad de Dios un verdadero hombre hablando nos vemos si tú amas más a tu esposa que a Dios quebranta los mandamientos de Dios por complacer a tu esposa no eres digno de mí no se trata se la pongo de esta manera el hombre debe de ser tal ejemplo a seguir que la esposa se sujete en otras palabras el hombre debe tener tal vida santa delante de Dios que la esposa se sujete corre el riesgo que la esposa no quiera tener esa vida santa pero si me van a dejar prefiero que me dejen por santo que por malhechor pero santo verdadero no nada más santo de palabras santo moderno como los cristianos si la miran es nada más un puntalito en cuanto a el hombre van a venir días en la buena garrotiza como debe ser literalmente un hombre y como debe ser literalmente una mujer dentro de Dios para los que quieran ser hombres como Dios después del corazón de Jesús o mujeres como Dios después del corazón de Jesús hay una perfecta armonía y un muy rico matrimonio matrimonio perfecto está allí está en un hombre conforme al corazón de Dios y en una mujer conforme al corazón de Dios existe si no lo viven no es porque no exista es porque los hombres no son conforme al corazón de Dios ni las mujeres y yo por ejemplo aquí como estaba hablando tuve esa experiencia en un principio venían muchos hombres venían mujeres pero venían hombres si y esos hombres traían a sus mujeres y tuve experiencia y vi que las mujeres eran sensibles y siempre traen la costumbre de recibir un diferente trato y si las mujeres miraban un trato que no les gusta empezaban a emposonear al marido al respecto del trato que estaban recibiendo y ocasionaba que los maridos dejaran de escuchar las cosas que tienen que decirles por ejemplo si yo estoy aquí y tu entras para acá yo estoy aquí y tu entras y tu quieres en tu mundo quieres que yo me levante y vaya a saludarte porque tu te consideras especialito no lo voy a hacer tuve esa experiencia no lo hice la persona se enchila no hay amor no voy a saludarte cuando tu estas esperando tratarte especial cuando tu te quieres recibir un trato especial es eso del espíritu o de la carne voy a promover la carne eso me hace pecador a mi voy a corromperme delante de Dios para que tu te sientes especial nos vemos es un puntalito nada mas para que se apliquen y se levanten como verdaderos hombres de justicia e instruyan a las mujeres porque ahorita las mujeres religiosas es bien raro que en realidad quieran vivir conforme a la voluntad de Dios porque las mujeres están usando el evangelio para llenarse de vanidad de altivez de autoestima autoestima amor propio se están usando el evangelio para esponjarse mucho mujer tu vales mucho esos son los temas no las conferencias de mujeres mujer tu vales mucho guerreras emprendedoras poderosas empoderadas están destruyendo matrimonios en lugar de que les enseñen a que le hagan como Sara y le digan a su marido mi señor ahora es mi señora verdad ya no es mi señor es mi señora los hombres le dicen a las mujeres mi señora ya no es mi señor las mujeres ya no dicen mi señor yo no he escuchado mujeres así desde tiempos bien antiguos suena con mucha que la mujer le diga mi señor a sus esposos pero si los esposos cuando hablan de sus mujeres es mi señora eso lo miré siempre pero por qué se voltearon las monedas ahora yo ya no es ya no es ya no es Sara quien le dice mi señora a su marido sino es Abraham quien le dice mi señora a Sara no hay ningún problema mi reina es mi reina pero yo también soy rey si respeto es respeto pero tiene que haber un respeto entre ambos como esposos delante de Dios pero no en asunto de gobernación tiene que haber uno y eso tiene que ser el hombre y el hombre tiene que levantarse a tener esa forma de vida y aquí es donde repito las mujeres se ponen como soy machista y todo eso machista no soy si fuera sería pecado ahí tienen amada pueden preguntarle si quieren pueden llamarle directamente es ronel machista o mandarle un texto si quieren pero si como hombre para protegerla cuidarla nutrirla instruirla en justicia es como Jesús agarra a la iglesia y se la prepara como para sí mismo en la misma función que tenemos entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado de ser una persona muerta a la carne para que instruya a su mujer para sí mismo conforme la voluntad de Dios porque si el hombre tiene deseos inmundos va a adaptar a su mujer según sus deseos y eso también es peligroso porque puede contaminarla entonces regresando a los triunfos los triunfos verdaderos es el el vivir sin pecado derrotas aquí no hay fracasos tampoco en el mundo la raza puede tener su doctrina de derrotas y fracasos en Dios no ok están claros ahí por qué no hay aquí lo único que funciona es por ejemplo santidad y pecado si yo peco no es derrota que es yo me entregué para servirle al pecado no fue derrota me entregué para servirle es su misión personal fracaso en cuanto a pecado tampoco hay ok por qué porque si yo peco me entrego voluntario no son fracasos yo no puedo llamar aquí ni derrotas ni fracasos no existen yo sé y entiendo que en el mundo de los hombres en el cristianismo hablan mucho de las derrotas y de los fracasos esos no existen derrotas o fracasos acá hablando literalmente que se consideraría el pecar eso es una entrega una sumisión voluntaria al pecado para servirle por lo tanto no se le puede llamar derrota ni fracaso están claros so remuevan de sus lenguas las derrotas o de su vocabulario las derrotas y los fracasos ¿me entienden? removidos del vocabulario de los famosos fracasos y derrotas esto es muy común en el cristianismo en sus prédicas están mucho la gente se crea la idea de los fracasos y sufren por los fracasos me voy a inventar la rueda ok y me sale chueca es un fracaso si estoy haciendo algo que no conozco no es progreso ahora ya la estoy viendo y digo ah esta está chueca entonces me busco la manera de que quede derecha si me pongo a llorar y sufrir porque ya llevo cien veces intentándolo y me sale chueca todavía y digo que es fracaso es real si me pongo una meta de en tanto tiempo hacer una cosa y no la hago es fracaso la gente la gente mide las cosas equivocadamente los fracasos aquí en la tierra son simplemente vocabulario de las personas porque nada es un fracaso si son cosas que estás haciendo en el trabajo de todo sacas información sacas cosas que te sirven para adelante si los hombres sufren por nada tienen entre comillas por ahí un fracaso una derrota en realidad yo no puedo verlas a donde las tengan porque no no son cosas reales son simplemente cosas ficticias que se crearon de ah pues voy a ponerme un negocio y de repente no funcionó pues van a decir ah pues fracasé fui derrotado en ese trabajo no la razón que la gente fracasa o en negocios no es porque los negocios no sean buenos es porque los hacen los hacen mal si hacen los negocios mal son negligentes hacen las cosas mal son perezosos y eso lleva a que un negocio no funcione todos los negocios pueden funcionar y puedes sacar dinero de cualquier negocio siempre y cuando siempre y cuando lo hagas correctamente o sea no es como que no va a funcionar lo pones quieres abrir una una tralita de tacos si lo pones en un lugar o no hay clientes ¿quién lo puso ahí? quieres abrir una tralita de tacos pero lo pones en un lugar donde hay bastante gente pero la gente viene y se va y ya no vuelve ¿qué está mal? la comida los precios el trato que la gente recibe ¿quién lo está haciendo mal? oh no funcionó la comida sabe a rayos si quieres que te la compre un montón de gente no cualquier negocio funciona pero requieren que estén bien hechos ¿a quién de ustedes le gusta comprar cosas que estén mal hechas? cuando te pones un negocio y quieres que la gente compre cosas mal hechas cuando tú no compras cosas mal hechas no hay fracaso en los negocios ahora te está yendo bien y te gastas la plata en lugar de guardarla para futuras cosas hay muchas cosas que llevan y que los hombres consideran fracaso esas cosas no existen y si existen en las vidas de los hombres son por negligencia personal entonces no puedes llamarle derrota o fracaso a alguien que tú a algo que tú causaste que fuera destruido las personas a veces dicen no pues es fracasé en mi matrimonio ¿fracasaste en tu matrimonio? sí ¿cómo es eso? no pues mi esposo o mi esposa me dejó ¿qué dijo Dios? el matrimonio es un fracaso no Dios dijo que lo que Dios unió que no lo separe ¿quién? el hombre los hombres entran al matrimonio y quieren hacer las mismas cosas que siempre hicieron y luego quieren que esos matrimonios funcionen no saben tratar a un prójimo de la manera correcta no saben cómo resolver conflictos de la manera correcta en lugar de aprender yo así soy es que yo peleo mucho yo soy muy iracundo en lugar de ver que tu ira está ocasionando conflicto en tu matrimonio y muchos pleitos la quito pero en lugar de quitarla es que yo así soy ¿se va a arreglar tu matrimonio? no, no se va a arreglar porque lo estás destruyendo con tu ira y en lugar de quitarla no, yo así soy lógico no se arregló ¿fue un fracaso? no, tú lo destruiste así funciona así funciona para que se vayan aplicando y vayan a ustedes ustedes en sus propias vidas ustedes ven las cosas que tienen que hacer las buenas y háganlas si miran que cierta conducta te está ocasionando cosas malas o condenación o separación de Dios pues no la practiques para eso ustedes se les abren los ojos del entendimiento para que ustedes vean que es bueno y que es malo y para que elijan practicar lo bueno para eso se les da la prudencia para que sepan las consecuencias de las acciones que van a hacer antes de hacerlas para que conozcan el efecto que tus palabras van a tener en las personas antes de hablarlas destruyen el matrimonio con adulterio o con fornicación vamos a decir estamos casados tú y yo y en lugar de consagrarnos uno con otro tú miras hombres allá los codices yo miro mujeres acá las codices fornicación nos une o sea no nos une la acción tuya de fornicar allá afuera en el corazón con la mirada y la acción mía de fornicar acá afuera con la mirada nos crea separación y estamos con esa acción destruyendo el matrimonio ah pero yo quiero tener un matrimonio bueno pues entonces no codices conságrate a tu cónyuge o sea los matrimonios son destruidos por las acciones de los que lo componen no son ah es que él era naranja y yo salí limón o papaya o sea no nosotros los humanos todos una vez que nos casamos una vez somos compatibles o sea hombre y mujer cualquier hombre es compatible con cualquier mujer no es como que está nada más así ah yo soy compatible con X cosa esa es la idea de los la idea pagana de los horóscopos necesitan quitarse esa idea porque yo soy de Dios mi cónyuge es de Dios el mandamiento que ella tiene el mandamiento que yo tengo son beneficiosos para el uno con el otro para un buen matrimonio cualquier persona no porque el gusto de las cosas puede ser modificado si cualquiera puede si a mi me gustan vamos a decir los plátanos y a ti las naranjas si tengo que comerme un plátano para evitar el pleito ¿puedo? si si tienes que comerte una naranja para evitar el pleito ¿puedes? los gustos pueden ser modificados si nosotros no somos no, no, no el gusto te lo creaste tú mismo porque lo probaste y ah ese no me gustó ¿cómo sabes que una cosa no te gusta? la prueba si ese no me gusta entonces así en Dios las todo puede ser modificado según lo que se requiera para evitar conflictos si si a mi me gusta hacer una cosa y eso afecta mi matrimonio pues lo puedo remover para que no lo afecte o mi cónyuge puede decir no pues está bien hazlo o sea se trata de un equipo en el cual se puede trabajar y hacer las cosas bien ¿están claros? carrizales el mejor negocio es seguir a Jesús de Nazaret hablar puedes hablar pero hay que vivir están claros la paz y la gracia del Señor Jesús con cada uno esto fue Exodus Escuela de Disípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en Facebook Exodus Escuela de Disípulos o por correo electrónico uncamino arroba m e punto com también visítanos en el 9 Leg Drive en la ciudad de Round Rock, Texas con teléfonos 512 215 1977 y recuerda Radio Exodus con la Escuela de Disípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde Exodus Escuela de Disípulos